A continuación, estaremos conociendo sobre la enfermedad de Parkinson, en qué consiste en síntomas y tratamientos actuales. Aproximadamente 50.000 personas en los Estados Unidos son diagnosticadas con la enfermedad de Parkinson cada año. La enfermedad de Parkinson suele comenzar alrededor de los 60 años, pero puede aparecer antes, lo que resulta muy importante conocer más a fondo sobre esta enfermedad. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo del sistema nervioso central que pertenece a un grupo de afecciones conocidas como trastornos del movimiento. La enfermedad de Parkinson ocurre cuando las células nerviosas, neuronas, no producen suficiente cantidad de una sustancia química en el cerebro llamada dopamina. Las causas son las siguientes. Factores genéticos. Genéticas asociadas con la enfermedad, incluyendo el gen alfa-sinucleina, además de muchos genes más que se han vinculado provisionalmente al trastorno. Mitocondrias. Existen investigaciones que sugieren que las mitocondrias y los componentes productores de energía de las células pueden desarrollar la enfermedad de Parkinson. Las mitocondrias son fuentes importantes de radicales libres, las moléculas que dañan las membranas, las proteínas, el ADN y otras partes de la célula. Este daño se conoce como estrés oxidativo. En medio ambiente, la exposición a toxinas han causado los síntomas de Parkinson. Un punto muy importante es que aunque la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo, la inflamación, las toxinas y muchos otros procesos celulares pueden contribuir a la enfermedad de Parkinson. La causa real de la muerte o pérdida celular en dicha enfermedad sigue sin determinarse. Síntomas. Temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara. Rigidez en las piernas, los brazos y el tronco. La lentitud de los movimientos, problemas de equilibrio y coordinación. Un punto importante, los síntomas de la enfermedad comienzan normalmente en un lado del cuerpo. Sin embargo, con el tiempo la enfermedad afecta ambos lados. Incluso después de la enfermedad afecta ambos lados del cuerpo. Los síntomas a menudo son menos fuertes en un lado que en otro. Tratamientos. Tratamientos farmacológicos. Agonistas de la dopamina. Imitan la función de la dopamina en el cerebro. Inhibidores de la MAOB. Estos inhiben la enzima monoaminosidasa B o la MAOB que descompone la dopamina en el cerebro. Inhibidores de la COMT. Enzima que ayuda a descomponer la dopamina. Amantadina. Estos ayudan a reducir los síntomas de la enfermedad de Parkinson y la disinesia producida por la levodopa. Los anticolinijericos. Estos disminuyen la actividad del neurotransmisor aceticlorina y puede ser de particular eficacia para el temblor. Cirugía. Palidotomía y talamotomía. La palidotomía. El cirujano destruye selectivamente una porción del cerebro llamada globo pálido. La palidotomía puede mejorar los síntomas de rigidez, temblor y bradisinesia al interrumpir las conexiones entre el globo pálido y el cuerpo estriado en tálamo. La talamotomía implica la destrucción quirúrgica de parte del tálamo. Este se usa principalmente para reducir el temblor. La estimulación cerebral profunda usa un electrodo que se implanta quirúrgicamente en el cerebro. Habitualmente en el núcleo subastalámico o en el globo pálido. Terapias de apoyo y complementarios. Ejercicios. Mejora su movilidad y flexibilidad. Dieta. Una dieta sana y normal puede promover el bienestar general de las personas con la enfermedad como lo harían con cualquier persona. Actualmente no existe una cura para la enfermedad de Parkinson. Los medicamentos o la cirugía pueden mejorar los síntomas motores. También se recomienda a los grupos de apoyo para poder sobrellevar esta enfermedad y brindarle una ayuda a los pacientes con el estado emocional y que en muchas ocasiones las depresiones tienen acompañadas con enfermedad de Parkinson. Gracias a ti. Algo. ¿Por qué? Gracias por ver el video